El doctor me prohíbe Y me dijo que tenía agujeros en el pulmón Esas cosas de mujeres me dijo el señor doctor Y si no fueras muchacho te veo en un sillón El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe las mujeres también El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe las mujeres también Oiga usted, señor doctor Dígame que tengo yo Has de tomarlo con precaución Estás enfermo del corazón Oiga usted, dene un trago de ron Muchachos, tu preocupación A mí me gusta el vacilón Muchachos, tu preocupación Tenga usted un poco de compasión Muchachos, tu preocupación El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe las mujeres también El doctor me prohíbe las mujeres también El doctor me prohíbe las mujeres también Oiga usted, señor doctor Soy un poco vacilón Y por las noches me gusta salir por el mar El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe las mujeres también El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe, las mujeres también El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe, las mujeres también El doctor me prohíbe fumar y beber El doctor me prohíbe, las mujeres también El doctor me prohíbe fumar y beber Gracias.